La película se vende sola Y me parece que la expectativa y la respuesta son las mismas Lo es tuyo Las dos anteriores tuvieron unas cifras de rating verdaderamente llamativas Y aunque admitamos en esas cifras una lógica de disminución Puesto que la damos por tercera vez Yo creo como vos que nos va a dar grandes satisfacciones Porque creo a mi vez que a ustedes la película les está dando grandes satisfacciones Bueno, acá tenemos de todo Fíjense, estamos, como se dice en la jerga televisiva, ponchados Estamos ponchados por la cámara 2 ¿Sabés quién tripula la cámara 2? Un chico que se llama Rolando Candino ¿Quién es Rolando Candino? Es el galán En ropa de Adán No me diga nada, no me diga Ya sé Sí La silla mecedora que se mueve y tapa la escena un poquito El galán en traje de Adán cuyas gestas y hazañas amorosas Tanto torturan la psiquis alterada de la señora Nelly Crono y de Ulises Dumont ¿Cuántos ensayos habrá vivido? ¿Cuántas veces hubo que repetir la escena? Después había que hacer una entrevista a este muchacho ¿Recién le hicieron un plano? Pintón el hombre ¿Eh? ¿Le hicieron un plano? Pintón el hombre Sí, sí, sí Pero democráticamente hoy lo tenemos de cameraman Tenemos un actor del cine argentino de una película importante Y además está vestido Sí, y además con mucha humildad Totalmente No vino acá a decir, hombre, yo estoy en la película, nada Bueno, con Renan, con Ulises Dumont, con la dirección de Calcaño y con Candino Seguimos por 13 minutos y 24 segundos Hasta luego Chao Ahora, si lo tenemos a Candino de cameraman Podríamos tener a la señorita de asesora de producción o de vestuario, ¿no? Sí, recordemos por si alguien nos enganchó muy tarde Que Candino trabaja en la película y es cameraman de aquí, ¿eh? Exacto Y que tiene una escena bastante risqué La escena, risqué La escena Bueno, señores, hemos re-exhumado Otra vez en función privada, Los enemigos Esta película que es punta de lanza de un cine argentino Que pre-estrenó El regreso a la democracia allá por 1983 Una obra realmente audaz con una capacidad de profundidad en el tema de la violencia como forma de alienación cotidiana realmente notable Con una muy sanguínea dirección del joven y muy sólido Edith Calcaño Y con una galería de intérpretes tan populares como queridos y realmente talentosos Sí, creo que es una película... Las dos veces que nosotros tuvimos el gran gusto de darla, de ponerla en pantalla Recibimos comentarios muy interesantes Siempre jugando con mucha astucia por parte de los telespectadores Con las cosas que tiene en el carozo, en el meollo la película Y creo que en esta tercera edición, como siempre sucede, se van a incorporar televidentes que no la habían visto antes Y creo que también cuando nos encuentren por ahí nos van a decir cosas que demuestran que Edith Calcaño se adelantó con muchísima audacia a su tiempo Es una película del 83 pero podría llevar tranquilamente un copyright 1989 y 90 quizá también Te sobra La semana que viene otro gran estreno en función privada, volvemos al cine francés Pero le damos franco compensatorio o como se diga en francés a Messier Delon Y vamos a encontrarnos con Napoleón Bonaparte en las ropas de Patriciero Y con Michel Piccoli como el temperamental general italiano Caffarelli Para releer unas de las páginas menos exploradas y más discutidas de la gesta napoleónica Como lo es la conquista de Alejandría Y no se asusten porque aunque se trate de un episodio histórico y focalizado en un momento de la gesta napoleónica Hay mucho despliegue, mucha acción y mucho que entra por los ojos Pero mucho también para discutir La semana que viene para todo público, adiós Bonaparte aquí en función privada Y yo les digo adiós a ustedes hasta la semana que viene Gracias, hasta entonces, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!